Hace ocho años que el kirchnerismo no puede explicar por qué es una fuerza llena de anti-kirchneristas y no lo puede explicar porque su dependencia electoral está condicionada de su doble negociación entre dos antinomias mientras se sitúa como kirchnerismo en el medio de ambas y no deja de relacionarse con ninguna de las dos. Lo curioso es que toda la cadena de relaciones de los demás partidos políticos sea y es igual lo cual demuestra que no hay ningún sector independiente que plantee un posicionamiento coherente a nivel político. Vieron que interesante y ¿saben qué? No es chamuyo, es la realidad.